hola gente aquí de nuevo en el tráfico de miami en la era tron como muchos de ustedes saben hoy hubo un hecho muy lamentable donde un congresista escalera escalera no me sé muy bien cómo se pronuncia su nombre y varios oficiales de la policía del congreso del capitolio fueron heridos por un señor que para serle sincero no como estaba trabajando no tengo la información de cuáles fueron los motivos de por cuál él lo hizo no discúlpenme no tengo la información si ha salido esa información de cuál fue el motivo de por qué él cometió esa esa locura vamos a llamarle por el momento locura fue muy lamentable y la suerte que lo cogieron vivo y ese hombre pagará con ante la justicia los delitos cometidos y que se aclaren todos esos hechos porque eso no puede pasar no le puede pasar a ningún ciudadano en este país y no es que sea menos que menos a un congresista no 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 a ningún ciudadano pero ahora voy aquí de lo que yo quiero hablar yo me apuesto lo que usted quiera que si no es el congresista escalera o cualquiera de sus compañeros que estaba ahí en el momento de ese de ese evento va a sacar una ley limitando el uso de armas automática o semiautomática o armas largas le digo esto porque en este país solamente hacen cambios grandes así cuando uno de ellos es lastimado le pongo un ejemplo hace unos años atrás aquí habían llamadas robóticas que eran horribles cada cinco minutos todo el mundo se quejaba y terrible esta llamada esa gente llamando cada cinco minutos usted sabe cómo fue que se eliminaron las llamadas robóticas porque un día un congresista estaba sentado ahí en el congreso y en una reunión le hicieron más de cinco llamadas seguidas y ese mismo congresista hizo una ley o propuso una ley que es como se debe decir que fue aprobada en el congreso y en el senado para limitar las llamadas robóticas hoy en día casi no hay para no decir casi cero como así es que funciona en este país por eso es que yo pienso y me apuesto y estoy seguro eso no va a pasar mañana va a pasar más adelante donde van a limitar la venta de armas largas porque ya ahí hay usted si usted yo todo lo que pasó y ahí no hubo una masacre porque dio muy grande porque habían policías con pistolitas mientras el agresor tenía una escopeta semi automática donde supuestamente según las noticias no pude escuchar mucho más el hombre lanzó más de 50 balas que quiero decir con esto que lo veremos no es que van a limitar las armas ni que te van a quitar tu pistolita ni nada por el estilo pero se va a ser muy difícil comprar armas semi automáticas o armas o armas de guerra que le juro que yo no estoy de acuerdo con que vendan armas de guerra no estoy de acuerdo que te vendan una pistola mira para ser sincero no estoy de acuerdo que vendan ninguno pero ya que se vende que te vendan una pistola un rifle de caza pero yo no sé quién va a cazar aquí con un AKM con un M16 con un arma larga esa que mata un tongón de gente por segundo o sea yo no estoy de acuerdo con eso pero se lo estoy diciendo me apuesto con cualquiera que en menos de un año hay legislación en el congreso y en el senado para limitar si no es la venta sino que se compren armas largas lo veremos lo veremos muy pronto que tengamos que pasar por hechos como estos donde ellos se sientan agredidos cuando digo ellos digo congresistas senadores políticos influyentes de este país para que pasen cosas como la que van a pasar más adelante porque mientras son los hijos de nosotros los hermanos de nosotros los primos de nosotros o los amigos de nosotros no hay limitaciones no se pueden no se pueden dejar de vender armas la segunda enmienda ya lo veremos ya yo dejé el vídeo lo veremos que en menos de un año tendremos control de armas largas y si no va a ser así va a ser limitar vender las armas largas ok si te gusta bien si no también que no hay más nada no hay más nada